¿Te gustó hablar con tu mamá de lo que pasó? Me reconoció, pide mucho por mi hermana, la extraña, eso me parte, no sé cómo explicarle. Intentamos ingresar a lo que suponemos era la cocina o es la cocina. Aquí pueden observarse los elementos típicos de este lugar. Y el deterioro, la heladera que claramente no funcionaba y la suciedad. El olor nauseabundo a pis de perro, a materia fecal, la suciedad que se puede observar también en las moscas que a ratos aparecen. Y el deterioro bien marcado en un lugar donde convivían dos personas y alrededor de 17 perros según comentan los vecinos.